A mí también. A menos que nos quedemos aquí otras 30 lunas. ¿Te sientes bien? El baile de otoño no se hará esta noche. Lo tuvieron que posponer porque Sunset Shimmer y Snipsy Snail se arruinarán toda la decoración de Pinkie Pie. Pero el baile de otoño tiene que ser esta noche. Ay. Es que... Vienes de otro mundo. Allá eres princesa Pony. La corona tiene un elemento mágico que activa otros elementos mágicos que sin ella no funcionarían más. Pero los necesitas para proteger tu mundo mágico. Y si no tienes la corona esta noche, te quedarás en este mundo y no podrás volver en mucho, mucho tiempo.